Bueno, Maxi, antes que nada te doy nuevamente la bienvenida al club, tu regreso. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo te vas sintiendo? Bueno, te agradezco primero. Buen día, porque no almorcé. Bien, bien. Me estoy poniendo bien físicamente. O sea, me siento completo. Pero me voy un poco fastidioso porque por ahí intentamos mucho y creo que seguimos cometiendo errores. Pero bueno, los amistosos están para esto, ¿no? Creo que hay que tener mucha autocrítica sobre todas las cosas y trabajar. No queda otro. ¿Crees que estos errores es producto de esto de estar amistosos tras amistosos haciendo mix y no tener un equipo ya armado que se vaya conociendo más? ¿Crees que eso puede ser parte de esto? No, no. Porque yo creo que eso está bueno, lo que por ahí plantea el técnico, como decís vos, de los mixtos, para que todos entiendan y sepan lo que tienen que hacer. Yo creo que entrar a la cancha, sea un partido oficial o sea un partido amistoso como este, de preparación, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿entendés? Entonces yo no lo veo, no veo eso como que esté mal. Pero bueno, hay errores, hay errores y hay que solucionarlo en un entrenamiento y después están los amistosos para probar, para intentar, para arriesgar quizás más de lo común, ¿no? Porque siendo un amistoso y lo único que importa es el resultado, yo creo que hay que hacer como por ahí lo que hicimos hoy, que en el segundo tiempo nosotros intentamos un poco más, nos arriesgamos un poquito más y salieron las cosas. Pero bueno, estoy un poco fastidioso, ¿viste? Por lo que es el resultado. Pero bueno, tenemos revancha y tenemos que seguir preparándonos, ya que ya falta poco para lo más lindo. Maxi, te tocó irte a Rafaela, ahora volvés. ¿Cómo tomás este regreso? Me imagino no como una revancha porque te ha ido bien en el funerario, pero ¿cómo lo tomás personalmente? Estoy muy contento, muy entusiasmado. Gracias a Dios, lo dije a un colega tuyo también. A mí me alegró mucho que me haya llamado Pato con tanto interés. Yo soy un empleado del club y ahora, como decís vos, me tocó volver. Estoy muy entusiasmado porque es un club donde, o sea, te felicito. Es un club que te pide mucho, ¿me entendés? Te pide mucho y son riesgos todos los partidos, son desafíos todos los partidos porque todos lo sabemos, ¿no? La cancha que vas, o sea, todos le quieren ganar a este club. Entonces es una linda responsabilidad y un gran desafío nuevamente. Vos me decías que te ibas fastidioso. Bueno, justo ahí recién saludaste a alguien que está dulce, que lo están haciendo de extremo, pero tranquilamente puede hacerlo de nueve, Elías Alderete. Puede llegar a conectarse bastante bien con vos. Por supuesto, me encanta. Es un gran jugador. Lo seguí mucho en primera, como casi todos. A Joaquín, a Juan también. Me encanta. Y volviendo a lo que hablaste de los mixtos, yo creo que está bien porque Elías hizo las cosas muy bien hoy. Joaquín hizo las cosas muy bien hoy, que le tocó jugar conmigo. A lo que voy es que, o sea, quiero que todos sepan lo que tienen que hacer. Entonces, insisto con esto. Me gusta. Me gusta que haya un mixto, pero también, por supuesto, el técnico va a empezar a armar el once que por ahí inicia el campeonato. Entonces, todos nos preparamos de la mejor manera. La última. ¿Cómo te imaginás el partido frente al Boys? Y ¿cómo ves el torneo en sí? Durísimo. Durísimo. Me encanta porque va a ser un gran torneo. Estuvimos viendo la zona, lo que es el primer partido también. Hoy, por ejemplo, plantearon un 4-4-2 a esperar y salir de contra. Hablamos de que el torneo va a ser así. Nosotros proponemos mucha ofensiva, pero también tenemos que estar firmes. En lo que es la última línea, pero va a estar muy lindo. Me encanta. Gracias, Maxi. Vamos, para usted.